Hola chicos, hoy me voy a cortar el pelo. ¿Y cómo te lo vas a cortar, Abril? Enséñanos. A ver, a ver, que se ha apagado el móvil. ¿Ah, sí? Pero, Abril, ¿ese corte no es muy corto? No. ¿Seguro? ¿Te lo vas a cortar tanto? Sí. ¿Te vas a cortar tanto el pelo? ¿Tú lo tienes claro? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿O con el pelo tan largo y tan bonito que tienes? Bueno, ok, pues nos cortamos el pelo así, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...